¿Estás listo? ¿Cuánto trajeron todo para alabar al Señor en esta mañana? No te reserves nada, dáselo todo al Señor en esta mañana ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Yeah! ¡Aleluya! Te adoramos Señor, quiero decirte en esta mañana Esos muros caerán, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con tus palmas! ¡Preparados! ¡Vamos! Si te adoramos Señor, sacamos de él Cuando le canto, la tierra se estremece Los muros caerán, ¡Amén! Cuando le adoró, se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubiló, caerán ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí, amén Señor! ¡Escucha! Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán ¡Preparados! Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán, los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubiló, caerán ¡Oh! ¡Amén! ¡Preparados! Vamos a declararlo en esta mañana Que esos muros van a caer en su nombre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Caen los muros, caen los muros Que se escuchen Caen los muros caen los muros caen los muros Y lo confe Caen los muros caen los muros Danzando, danzando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Danzando, danzando, los muros caerán Gritando, vamos Los muros caerán, los muros caerán A sonar de mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo, caerán ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Esos muros caen en esta mañana En su nombre Te adoramos Señor Porque sabemos que nuestra victoria está segura ¿Cuántos dicen amén? Escucha Quiero ¿Quién no ha tenido? ¿Quién no ha tenido una batalla? Aquí en esta mañana ¿Quién no se ha parado frente a un muro en esta mañana? ¡Aleluya! ¿Quién no ha tenido que pararse frente a un muro bien grande? ¿Quién no se ha sentido que ha estado en un ring Con los guantes puestos con el mismo Satanás? ¿Verdad? Pero quiero decirte una palabra en esta mañana Que va a cambiar tu mentalidad completamente A la hora de estar en esa situación Va a cambiar tu mentalidad Escucha esto Dice Gloria a Dios Escucha lo que dice la palabra Que anuló la deuda que teníamos pendiente Por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa Clavándolos en la cruz Escucha esto Escucha bien esto ¡Desarmó! Diga conmigo ¡Desarmó! A los poderes y a las autoridades Y por medio de la cruz Los humilló en público Exhibiéndolo en su desfile Por la victoria No, no, tú no entendiste esto Dice que desarmó La próxima vez Que usted vaya caminando Y se encuentre un muro gigante Lo que pasa con muchos cristianos No con estos cristianos que están aquí Con muchos cristianos Que cuando van caminando Y ven un muro gigante Retroceden No, 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 no Cuando usted vaya caminando Y vea ese muro Usted continúe Usted avance Porque ese muro No tiene autoridad Porque dice la palabra Que él lo desarmó ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa con muchos cristianos Es que cuando van caminando Y ven el león Ese león Que dice la Biblia Que viene como león rugiente Ven el león Y retroceden Pero dice la Biblia Que él Lo desarmó ¿Cuántos dicen amén? Dicen que lo desarmó Le tumbó los dientes Ese león No tiene autoridad Sobre ti Él no tiene autoridad Sobre ti La próxima vez Que tú estés En el cuadrilátero Con el enemigo Escucha esto Tu pelea Está arreglada Tu pelea Está arreglada Yo no sé Si tú entiendes esto Yo no sé Si tú entiendes Que tu pelea Está arreglada No sé si tú entiendes Que el mismo poder Que actuó en Cristo Resucitando de los muertos Es el mismo poder Que actuó en ti Cuando tú peleas Con la autoridad de Cristo ¿Quién dice amén? Aleluya Caen los muros Caen los muros Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El victorioso vive en mí No, 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 no Todo lo ha entendido Repite Los muros caerán Vamos Los muros caerán En el nombre de Jesús Vamos En el nombre de Jesús Yo tengo la victoria Yo tengo la victoria El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Vamos Saltando 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 Los muros caerán Gritando 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 Los muros caerán Saltando 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 Los muros caerán Gritando Gritando Los muros caerán Los muros caerán Vamos Los muros caerán A zona de mi cántico Caerán Los muros caerán, los muros caerán Con grito se jubiló, caerán Aleluya Sí, Señor, te adoramos, Señor Te adoramos, Espíritu Santo Gracias, Señor, porque esos muros ya han caído Dale ese fuerte aplauso a Él ¿Cuántos creen que esos muros cayeron? ¿Cuántos creen que esos muros cayeron? Aleluya Háselo fuerte Te adoramos, Señor Aleluya Te exaltamos, Señor ¿Quién vino dispuesto a danzar? ¿Quién vino dispuesto a alabar el nombre de Cristo? Yo te invito a que pases adelante Y que dejes tus cargas a un lado Y que vengas a danzar, Aleluya Para que le entregues al Señor tu danza Así como lo hizo David Hay una llama, Señor Hay una llama que arde en mí Con gran poder que está en ti Se está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Con gran poder que está en ti Se está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 Lánzala al Señor que él vive Hay una llama Hay una llama que anda en mí Con gran poder que está en ti Se está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que anda en mí Con gran poder que está en ti Se está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador Aleluya, yo quiero en esta mañana Dice la palabra del Señor que David danzaba con todas sus fuerzas Yo no sé si ahora mismo no tiene fuerzas Pero yo te invito que hagas algo nuevo esta mañana Que dejes tus cargas, que vengas esta mañana aquí al frente Y que te quites tus sacos si te aprieta Te quites tus sandalias, aleluya, si estás incómodo Pero que la laves al Señor Porque Él se lo merece, aleluya Y vamos a volver a cantar el coro, aleluya ¿Quién cree que aquí hay fuego? Que aquí hay fuego del Espíritu, aleluya Por eso una vez más se lo decimos Fuego, 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 fuego Fuego purificador Fuego, 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 Fuego Fuego, Fuego, Fuego purificador ¿Quién quiere perderla con postura alabando al Señor? ¿Quién lo diría? Que yo lanzaría en su casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría su gloria Señor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría su gloria Señor Voy a perderla con postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a vivir Yo lo hago solo para ti Voy a perderla con postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar Yo lo hago solo para ti Para ti Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu gloria Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perderla con postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perderla con postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco Que yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco Que yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco Que yo lo hago solo para ti Voy a perderla con postura delante de ti Voy a danzar, voy a cantar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perderla con postura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti No te canses de alabarla al Señor Dale tus palmas Aleluya Aleluya Que le da un aplauso al Señor Que él se lo merece Síganla alabando al Señor Síganme 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 Aleluya Lo hacemos solo para ti Lo hacemos solo para ti Señor Aleluya Lo hacemos solo para ti Señor No importa lo que el mundo diga No importa lo que el mundo diga Tantas personas que no tienen vergüenza Que diariamente se ponen frente a una cámara para hacer payasadas Y entretener las personas Quizás nosotros a veces mantenemos nuestra posición Nuestra compostura Pero Señor nosotros no hacemos payasadas Nosotros te adoramos a ti Pero lo entregamos todo ¿Cuántos quieren entregarlo todo delante del trono de Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren entregarlo todo? Sí Señor Aleluya Señor yo quiero estar en tu presencia Yo quiero estar en tu presencia Señor Quiero estar en tu presencia Díselo No me mires a mí ahora Esto no es un teatro Tú viniste aquí para encontrarte con Dios Viniste para encontrarte con el Rey Viniste para encontrarte con el Amado de tu vida No es un teatro Somos un coro Un coro de adoración en esta mañana Que sube delante del trono de Dios Juntamente con millones de personas en todo el mundo Que hoy lo están haciendo Juntamente con los ángeles Los centenares y millares de ángeles del cielo Dile Señor yo quiero entrar en esa presencia gloriosa ahora No te quedes nada No te quedes nada ahora Dile Señor yo quiero entrar 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 Quiero entrar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Díselo Necesito estar contigo Necesito estar contigo Lo necesito Señor Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Díselo Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Con ti yo necesito adorar, dame de ver, de tu mano a ti, yo necesito dame de ver. Con ti yo necesito adorar, dame de ver, de tu mano a ti, yo necesito adorar, dame de ver. Es una necesidad Señor, necesito más. Lo necesito Señor, lo necesito. Lo necesito Señor, levanta tu mano y dile, lo necesito Padre, dile, lo necesito Señor. Aleluya, lo necesito Señor. Tengo hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu presencia. Vamos a decirlo. Quiero estar en tu presencia y poder contemplar. Y poderte contemplar Señor. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito ahora. Necesito estar contigo. 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 Yo necesito, Señor, dame beber, 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 beber. Yo necesito, Señor, necesito más, necesito más y más, dame beber, 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 beber Necesito más Amén Vamos, levanta tus manos Levanta tus manos, aleluya Levanta tus manos al Rey De tu manantial De esa fuente, de esa fuente de agua viva Que fluye, que fluye en mí, que fluye en ti Oh, dame de mí Señor, de tu manantial De tu manantial De tu precioso manantial Sí, Señor Sí, Señor Necesito más Oh, dame de mí Oh, dame de mí Porque esa agua Porque esa agua, porque esa agua fluye Porque esa agua fluye Y sana tu alma Y sana tu ser Y por eso Y por eso Dice Dios Ven, ven a beber Ven a beber Ven No te quedes No te quedes allí Acércate 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 al altar Donde se encuentra Dios Donde fluye Donde fluye Donde fluye Donde fluye Donde fluye Ese río Ese río Ese río Fluye aquí Ven, ven a beber 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 Nadie que se topa con el Maestro Regresa igual Si Él te da desagua hoy Tu vida cambiará, tu ser cambiará Todo será distinto porque esa agua fluye Limpia tu ser, dame de beber Díselo con todo tu ser De tu madre Dame de beber Díselo con todo tu ser Necesito Cuanto lo necesitan verdaderamente Si hay una necesidad en tu alma levanta tu mano como quien toma como quien sujeta esa bendición Como quien está tomando esa agua en su mano Dame de beber Dame de beber Dame de beber Yo necesito 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 Más Más y más Dame de beber Si necesitas Más No descanses Dios Dios quiere llenar Pero Dios quiere más que llenar Quiere rebosar tu copa Cuando Él rebosa tu copa Empieza a vertir Empieza a fluir No es lo mismo llenar No es lo mismo llenar que vertir No es lo mismo llenar que vertir Él empieza Y sigue Y sigue llenando Y sigue llenando Y empieza a fluir de tu vida esa agua Oh Y todo lo que Y todo lo que toca Por donde quiera que vas esa agua está fluyendo Y todo cambia Y todo cambia a tu favor Dile Señor Llena mi copa Rellena mi copa Fluye en mi Desborda mi copa Dile Señor Yo quiero más Yo quiero Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más Y más De ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Díselo Con todo tu ser No te guardes nada No te guardes nada En esta mañana Díselo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más De ti Señor Vamos díselo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más Y más De ti Señor Díselo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más, tú estás aquí Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Me llamo Jesús Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más De ti, Señor Hay lugares donde usted llega Y toma lo que está Lo que está andando Pero llega un momento que usted no puede tomar más Porque es limitado Pero en esta mañana la presencia de Dios no se limita Cuanto más usted quiera Cuanto más usted pida Más se le será dado Yo no sé si tú entiendes esto Si tú quieres salir cambiado en esta mañana Diferente Que la inversión que has hecho para venir en esta mañana resulte Dile Señor yo quiero más, más, más No me conformo, quiero más Señor Yo quiero más Yo quiero estar contigo Jesús Yo quiero más de Cristo Yo quiero más Yo quiero más de Cristo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De más De más De ti Señor Aleluya Levanta tu mano Dile gracias Señor Yo quiero más Yo quiero más Señor Más Más Te adoramos Señor Tú mi consolador Mi salvador Tú mi consolador Desde el principio fuiste quien todo formó Las tinieblas dispersas del cielo abriste En forma de paloma En forma de paloma descendiste Santo Espíritu Santo Espíritu Que tu gloria en mi descienda Ven llena Ven llename Santo Espíritu Tu gloria Queremos ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Queremos ver tu gloria Señor Tú mi consolador Tú mi consolador Tú mi consolador Desde el principio fuiste quien todo formó Las tinieblas Las tinieblas dispersas del cielo abriste En forma de paloma En forma de paloma descendiste En forma de paloma descendiste Sobre el hecho a tú descendiste Santo Espíritu Santo Espíritu Que tu gloria en mi descienda Ven llena Ven llename Santo Santo Espíritu Ven fluye Que tu gloria en mi descienda Ven llename Hasta estremecer Tu gloria Queremos ver Hasta estremecer Tu gloria Queremos ver Solamente tu presencia Quiero Solamente tu presencia Quiero Nelo Y nada más Y nada más Y nada más Solamente tu presencia Quiero Solamente tu presencia Nelo Y nada más Y nada más Y nada más Solamente la iglesia Solamente tu presencia Quiero Solamente tu presencia Nelo Y nada más, y nada más, y nada más Otra vez Solamente en tu presencia quiero Solamente en tu presencia quiero Y nada más, y nada más, y nada más Solamente en tu presencia quiero Solamente en tu presencia quiero Y nada más, y nada más, y nada más Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mí descienda Ven lléname, ven lléname Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mí descienda Ven lléname, ven lléname Hasta esremecer tu gloria Queremos ver Yo quiero ver tu gloria Solamente tu gloria Señor Solamente queremos ver tu gloria Señor Queremos que este lugar sea lleno de tu gloria Queremos que este lugar sea lleno de tu Espíritu Por eso te lo decimos una vez más Señor Y nada más, y nada más, y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más, y nada más Y nada más, y nada más, y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más, y nada más Y nada más, y nada más Solamente tu presencia quiero Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más, y nada más Solamente tu presencia anhelo Y nada más, y nada más, y nada más Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mí descienda Ven lléname, ven lléname Santo Espíritu me fluye Que tu gloria en mí descienda Ven lléname, ven lléname Hasta estrés Tu gloria queremos ver Tu gloria queremos ver Síguela adorando al Señor Levanta tus manos y dile al Señor Quiero ver tu gloria Señor Yo de aquí, de este lugar no me voy Hasta que podamos ver tu gloria Hasta que hagas un cambio en mí Haz un cambio en mí Señor Te buscamos Señor en los secretos Señor Te pedimos que hagas tu voluntad Señor Que derrame Señor tu Espíritu Santo Señor Hay rompimiento en este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va ¿Quién lo declara? En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar hay rompimiento Toda enfermedad se va, se va Cántale Señor todo lo que no Todo lo que no viene de Dios Lo echo fuera, lo echo fuera Todo lo echo fuera, lo echo fuera Todo lo echo fuera, todo lo echo fuera Todo lo que no viene de Dios Lo echo fuera, lo echo fuera En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar hay rompimiento Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Aleluya quiero que declares con tu boca Que toda enfermedad, todo lo que no venga De Dios se va, todo lo que no venga Del Espíritu Santo se va En el nombre de Jesús Decláralo con tu boca que Dios te oiga En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Solo iglesia En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va, se va En este lugar hay rompimiento En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar otra vez En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Ahora todo lo que no Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Declaralo Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Levanta tus manos En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va En este lugar, en este lugar hay rompimiento En este lugar tu enfermedad se va, se va Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Oh, vamos iglesia, vamos iglesia Oh, sí, vamos Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Vamos, todo lo que no viene Vamos bien fuerte iglesia Viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Comience, comience, comience Comience a reprender ahí donde usted está Y echar fuera lo que no viene de Dios Use la autoridad que Jesús le ha dado Use el poder que Jesús te ha dado Padre en el nombre de Jesús Con la autoridad y el poder que tú nos has dado Reprendemos toda obra de las tinieblas Hacemos retroceder toda fuerza de maldad Y ahora la iglesia se levanta en guerra Para hacer retroceder el mundo de las tinieblas Vamos, vamos a meter a la iglesia A ver, no te oigo Hay intercesores aquí Hay intercesores aquí Los demonios se van Los demonios salen Los demonios salen El poder de Dios cae La gloria cae La unción cae Ahora Espíritu Santo Toma el control de esta casa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te escuches, no te escuches Vamos, así el diablo se ríe de ti Vamos, así el diablo se ríe de ti Vamos, repréndelo Repréndelo con autoridad Dile, suelta diablo mi casa Suelta mi familia Suelta mi matrimonio Suelta mis hijos Suelta mi negocio Suelta ahora, suelta Y camaradas Hay ilusión, hay ilusión, hay ilusión Hay ilusión, vamos Vamos, vamos, suelta Suelta la palabra Suelta la palabra Suelta la palabra En el nombre de Jesús Oh Dios mío Ninguna arma forjada contra nosotros Prosperará Todo el que se levante en guerra Contra nosotros Lo hará sin Dios Porque Dios estará de nuestro lado Vamos, vamos iglesia Vamos Vamos a decirle ahora Al enemigo Fuera Dile conmigo Fuera 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 en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Vamos, lo he hecho fuera Vamos A ver Todo el que se levante en guerra Todo el que se levante en guerra Que en el nombre de Jesús Vamos, vamos iglesia Vamos 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 Mira ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Hay ilusión, hay ilusión Hay ilusión Hay ilusión ponderosa Mira, mira, mira Dios está ahí Mira Dios está ahí Ahí está rompiendo cadenas Está rompiendo cadenas Oh, en este lugar al no viviendo En este lugar al poder Hay un un shock, hay un un shock, hay un un shock Oh, hay un un shock, hay un un shock El poder de Dios te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te ministra Oh, poderoso, oh, poderoso Llena, vamos, por última vez Y todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Vamos, si ese aplauso es para mí, yo estoy conforme Pero si es para Dios Él merece el mejor aplauso Sube ese aplauso a Él Sube ese aplauso a Él Vamos, ahí, 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 bien fuerte Aquel que se lo merece Aleluya Llega, ahí, 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 ahí